Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa En una jornada muy especial para las más pequeñas y los más pequeños de la casa los Reyes Magos no se fueron hasta Oriente una vez repartieron los regalos sino que aprovecharon que había partidos para darse un descanso tras la noche más ajetreada del año Las ayudas de los roles, no detrás, pa' robar, pa' robar No quiero un estropas, pa' robar Aunque sea año nuevo, el karma tiene memoria y a veces tanto te da como te quita Estamos ansiosos este 2019 para ver el remake de The Lion King ¿Cómo habéis acabado de los cuñados estas navidades? Atención al amago del peluche estrella Al final, su dueño se lo repensó Debe tener algún tipo de vínculo emocional con la estrellita Ya se sabe que la Navidad es una época para compartir pero la pelota de un derbi ganador para la afición del Movistar Estudiantes es algo que si nos ponemos a hacer un juicio salomónico, hace de mal compartir Ni gimnasio, ni dietas, hay propósitos demasiado claros